Hablar de Tu Baby Custón, que me la han pedido muchísimo, y bueno, vamos a hacer actualizaciones, desgraciadamente las únicas actualizaciones que hay es que hubo una entrevista hace poco con Seda Bacán, ya que están promocionando una serie junto a Hadice, y ahí también hay una súper polémica que pronto les estaré contando de qué se trata, que es una cosa que también no es tan agradable, no entiendo muchas cosas, pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de Tu Baby Custón, actualizaciones, y siguen las fake news, así que vamos a aclarar muchas cosas, yo sé que Tu Baby Custón es una de las favoritas de la farándula turca, y especialmente de mi canal, así que si aman las series turcas, si están en el canal adecuado, por favor regálenme un like, es muy fácil, y si quieren hacerme un favor muy grande y no se han suscrito, y apenas están viendo o descubriendo mi canal, suscríbanse, es solamente darle a suscribirse, y ayuda muchísimo, bueno, pues vamos a comenzar, mi nombre es Karen, series turcas, y vamos a hablar sobre Tuva Baby Custón, ella pues se está preparando para una nueva película junto a Kina Kinosu, que estamos esperando muchos más detalles, la hemos visto muy feliz con sus hijas, que cada día se ven más hermosas, ya son unas señoritas, y pues lo que resuena y suena es una supuesta pelea que hubo entre nuestra querida Tu Baby Custón y nuestra Isecán, yo no entiendo de dónde sale este rumor, bueno, sí entiendo, hubo una entrevista, estaban ellas promocionando mi otra yo, y bueno, pues se inició esta situación muy molesta, en el cual, ahorita les voy a dar la explicación, pero siempre hay cosas muy raras, o sea, hay cosas que no están en nuestras manos, y que ellos tienen una relación muy diferente frente a cámaras, que en su vida privada, pero no hay un respeto como tal a esto, y siempre hay dificultades, situaciones, que generan, pues, que haya más cosas como raras, y por eso se hacen los malentendidos, y la prensa siempre también es malintencionada. Entonces, Seda Bacán fue entrevistada hace poco en un canal de YouTube, y salió el tema que si tenía una mala relación con Tu Baby Custón, ya que, pues, se hablaron como de cállate, o unas situaciones así frente a cámaras, después ellas subieron una foto de una videollamada, en la cual no tienen ningún problema en su relación. Entonces, Seda vuelve a aclarar esto, y dice que, con primera que nada, con todo el elenco que vivió mi otra yo, descubrieron lugares muy, muy hermosos de Turquía que no conocían, temas también muy profundos, y dice que esta unión que ha tenido con todos es inexplicable, y no se puede romper tan fácil. De Tu Baby Custón, Seda solamente tiene buenas palabras hermosas sobre Tu Baby Custón, diciendo que es un privilegio tenerla cerca, haber compartido, y que también su amistad no es nada más por la serie, sino que es muy duradera, y no se puede romper, no se puede romper, y que todo eso, bueno, han sido malentendidos, y que la prensa siempre, pues maneja la información de manera, pues, inadecuada, o incoherente, o de manera que les convenga, y que ella aclara esto. La relación que ellos tienen, y cómo se llevan frente a cámara, o fuera de cámara, a veces se les olvida, y entonces hay tanta confianza que pueden hablarse de alguna manera, pues, más directa, con más confianza, y entonces la prensa, pues, no acepta esta situación, y lo malinterpreta. Ok, pues esto es lo que hay. Ya les estaré contando la otra polémica, que es Seda, Hadise, y Shukru, que están en una nueva serie, y censuraron en algunas plataformas en Turquía el trailer, o sea, todavía no sale, y ya fue censurada, y Hadise estaba muy enojada, y también hay un chismecito de Hadise con Kerem Bursin, y por cierto, ya vieron la de Cueva Azul de Kerem Bursin, bueno, yo le acabo de ver la película, ya hablaremos de eso, así que déjenlo en los comentarios. Y bueno, pues ya para terminar y aclarar lo que siempre aclaro, diariamente me siguen preguntando sobre la salud de Tuba Bukuston, y yo no entiendo de verdad qué tan mala información hay, y sobre si tiene hijos, o sea, tiene dos hijas, pero si tiene bebés ahorita, y que es un hijo de otro actor, y que no va a repetir la misma noticia que han dicho por todo este tiempo, ¿cómo va a ocultar Tuba Bukuston en embarazo? Y también me la enferman mucho, y también me dicen que se está retirando del espectáculo, o sea, no puede ser que no dejen descansar a sus actores, y ella ya está en un proyecto que es una película junto a Kina Kinosu, ellos también son humanos, no pueden estar todo el tiempo participando en proyectos, porque también necesitan descansar, también tienen familia, entonces no crean en todo lo que ven en esos videos malintencionados, y me acaba de pasar, ahorita estoy acá, de este lado del charco, en América, y salió una noticia, estaba con una persona cercana mía, y me dice, ¿ya viste el video que salió, que se murió Humberto Zurita? Y yo, ¿Humberto Zurita? Le digo, ¿pero cómo? Digo, yo no he visto ninguna noticia. Fue el video, y realmente se veía como muy real, porque hasta salen dos como periodistas importantes, pero todo está editado, y eso es falsísimo. Falsísimo. No, 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 pero miren, digo, no, es falsísimo, están sobrepuestos, y es una, o sea, se escucha la voz que está hecha ya con inteligencia artificial, porque ahora ya no solo es una voz robótica, la inteligencia artificial está avanzando muchísimo, y la voz se escucha muy creíble. Entonces, pero yo así de, no, estoy segurísima, te lo apuesto. Bueno, empezamos a buscar, y era falso. Entonces, hay muchas noticias, yo sé que es difícil, pero de verdad, si tienen duda de alguna noticia, acérquense a algún ser querido, corroboren esa información, y no se asusten. No, no se asusten, y no crean en todo lo que ven. Hay mucho fake, hay muchas cosas falsas, así que por favor, tengan mucho cuidado en lo que consumen, vean las cuentas oficiales de sus actores. Regularmente en Instagram es la plataforma que pueden ver a sus actores reales, y tienen su palomita azul, que está verificado. Ahora también ya es más complicado, porque como todo es un negocio, ahora tú puedes pagar y que se te verifique a tu cuenta, y por eso hay tanto charlatán y con tantas situaciones. Así que yo se los digo de todo corazón, con mucho amor, van a decir que estoy un poco amargada, pero de verdad es que mínimo, mínimo 40 mensajes me llegan, y me envían, y veo que tienen 800 mil vistas esos videos, y digo, en verdad, ¿cómo puede pasar esto? Pero bueno, ese es el consejo, no me voy a cansar de dárselos, y que bueno, yo también conozco a otros youtubers que dan la cara, dan noticias. Yo a veces no todo el tiempo salgo frente a cámara, por muchas situaciones, pero saben que soy yo, o sea, está mi canal, y mi canal está verificado en YouTube. Hay muchos canales basura, y desgraciadamente esto va a empeorar, porque cada vez la biotecnología está avanzando, y es buenísimo, pero también es muy dañino, porque es más, ya puedes poner una fotografía, y sale como video, como si yo fuera, por ejemplo, si pongo una foto de tuba biocustón, y ese programa me hace como tuba biocustón, y parezco que soy tuba biocustón, pero no es tuba biocustón, entonces hay una línea, y vamos a tener que aprender juntos, para poder reconocer esto, y bueno, yo voy a estar ahí con mi mano, agarrándolos y sosteniéndolos, así que es muy importante que se suscriban, y saben que tienen todo mi amor y todo mi cariño. Nos vemos muy pronto en un nuevo video, dejen su comentario, compartan el video, y hagan que estos canales reales, sí tengan vistas, que sí tengan otras personas que puedan contribuir. Les mando un besito, cuídense mucho, y más.